Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media. ¿A ti te gustaría que el pueblo o ciudad donde vives se convirtiese en un destino turístico? Pauso porque no es una pregunta retórica. Realmente me gustaría que reflexionases sobre ello y me respondieses. Quiero hacer un vídeo debate sobre los pros y contras del turismo y sobre el futuro de la industria turística. Y quiero hacerlo incluyendo tu voz. Luego te indico cómo puedes hacerme llegar tu respuesta a la pregunta y tus opiniones sobre el tema. Primero, para animarte a participar, aquí va este breve reportaje sobre un pequeño problema que tienen los Países Bajos que puede que desconozcas. ¿Cómo se dice? ¿Holanda o los Países Bajos? En mi juventud yo estuve en Amsterdam en dos ocasiones y nunca me preocupó saber la respuesta a esto. Me parecía obvia. Amsterdam, capital de Holanda. Es más, te voy a confesar lo que siempre había creído hasta comienzos de este año cuando leí sobre lo que te voy a contar. Hasta hace poco más de un mes yo pensaba que los Países Bajos eran Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y Holanda pues era eso, el país cuya capital es Amsterdam. Equivocado. Los tres países que yo creía eran los Países Bajos son el Benelux, que es la unión aduanera y económica entre Bélgica, Netherlands, a la que sólo por un momento voy a llamar Holanda, y Luxemburgo. No es así. Los Países Bajos es sólo Holanda. ¿Y cómo puedo haberme equivocado durante tanto tiempo? Pues por lo que me enseñaron en la escuela, ya que yo aprendí sobre geografía e historia en tiempos del generalísimo Franco, y la historia que me enseñaron fue básicamente un recuento de las heroicas conquistas nacionales. Y hubo un tiempo en que estos tres países constituían un grupo de provincias que eran colonias españolas. Algunas de las provincias se rebelaron contra el monarca español y otras no. Y las que se rebelaron y lograron independizarse tras una guerra que duró 80 años son las que se denominan los Países Bajos. Las provincias que no se rebelaron y permanecieron fieles a la corona española fueron las que más tarde se convertirían en los países de Bélgica y Luxemburgo. Tal vez, para que yo no pudiese diferenciar bien las victorias de las derrotas, a mí me metieron todos estos países en el mismo saco de los Países Bajos. Y allí me quedé yo hasta ahora. En 1815, cuando en el Congreso de Viena se rebordearon las fronteras de Europa tras ser derrotado Napoleón, sí se creó un Reino de los Países Bajos, que incluía los tres países mencionados y parte de Alemania, aunque aquello duró sólo 15 años. Hoy existe un Reino de los Países Bajos, constituido por Países Bajos, Holanda, Aruba, Curacao y San Martín. Así que cualquier venezolano o puertorriqueño puede decir que está más cerca del Reino de los Países Bajos que alguien que resida en España. Comparto una curiosidad histórica más, de mis favoritas, antes de dejar esto. Los Países Bajos tienen el himno nacional más antiguo del mundo, compuesto en 1574. En un momento, la letra dice, al rey de España le he prometido una vida de lealtad. Esto lo cantan los holandeses hoy. Mientras, el himno nacional español es uno de los tres en el mundo, junto con el de San Marino y el de Bosnia-Herzegovina, que no tiene letra. Así que yo, que soy hijo de militar, me eduqué en internados para hijos de militares y tengo algún buen amigo que se lamenta de no poder cantar nuestro himno nacional, bromeo diciéndole que si quiere cantar siempre puede aprenderse el himno nacional holandés. Ahora sí, ¿cuál es el problema de los Países Bajos? El confundir los Países Bajos con el trío del Benelux era mi problema, pero el confundir Holanda con los Países Bajos es el problema de los neerlandeses, no los holandeses, que son diferentes. Los Países Bajos, en inglés, se dice Netherlands, Netherlands, en neerlandés, que es el idioma oficial, no holandés. El término Holanda es, como mucha gente llama informalmente, a los Países Bajos, pero Holanda es sólo una región geográfica limitada dentro de los Países Bajos. Holanda se ha convertido en un apodo de uso tan frecuente que incluso las instituciones y funcionarios del país lo usan, y eso les está creando un problema que hace pocos años nadie podría imaginar. El gobierno holandés ha comenzado a reemplazar Holanda de los materiales promocionales y de marketing por Países Bajos como parte de un esfuerzo para redirigir a las hordas de turistas a otras partes del país. Se espera que las empresas, universidades, ministerios gubernamentales y embajadas utilicen el título propio de los Países Bajos. El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha presentado un nuevo logotipo para el país. En lugar de un tulipán naranja y la palabra Holanda, el logotipo actualizado presenta los símbolos NL correspondientes a Nederland y de un tulipán naranja estilizado. De las 12 provincias de los Países Bajos, sólo dos se llaman técnicamente Holanda. Una en el norte, donde se encuentra Ámsterdam, y otra en el sur, donde se encuentran otros centros turísticos como Rotterdam y La Haya. Ambas provincias eran la misma región hasta que se dividieron en 1840. Ya antes, en el siglo XVII, la región de Holanda se había convertido en el poder dominante de la República Holandesa y durante 100 años su capital, Ámsterdam, se convirtió en el principal centro comercial de Europa. Debido a este predominio, tanto la República entonces como ahora los Países Bajos a menudo se llaman Holanda. Pero el gobierno neerlandés quiere ahora que los visitantes sepan que el país es más grande que sus dos provincias más famosas, Holanda del Norte y Holanda del Sur, especialmente porque los funcionarios han estado luchando para lidiar con la afluencia de turistas a ciertos puntos críticos. Ámsterdam, la capital, viven menos de un millón de personas en ella. El año pasado la visitaron 19 millones de personas. Cuando yo la visité hace décadas, todavía se podía pasear a solas por los canales prácticamente vacíos. Pero bien recuerdo las miradas asesinas de más de un ciclista que casi me lleva por delante simplemente por mi imprudencia de no prestar la suficiente atención a los carriles para bicicletas a los que yo no estaba acostumbrado. Imagino el cabreo que pueden tener ahora toda esa gente que durante años han usado la bicicleta para trasladarse y ahora han de ir sorteando cientos de turistas despistados. En el Bollenstreek, o región bulbo, del sur de Holanda, los cultivadores de tulipanes han estado luchando contra una multitud de visitantes que pisotean las flores icónicas del país en busca de la fotografía perfecta. Kinderdijk, un pueblo lleno de molinos de viento, también en el sur de Holanda, está siendo asfixiado por los turistas. El caso es que el número de visitantes va a seguir aumentando. El alcalde de Ámsterdam, Femke Alsema, espera 29 millones de turistas para 2025. Este mismo año, los Países Bajos organizan eventos de alto perfil como el Festival de Eurovisión y el torneo de fútbol de la Eurocopa 2020. El gobierno tiene claro el tipo de turistas que no quiere atraer. En esta primavera que se aproxima, cerrará las oficinas oficiales de turismo en Italia, España y Japón a favor de otros países que envían un mayor número de visitantes recurrentes y viajeros de negocios. La capital, Ámsterdam, tiene un impuesto turístico exclusivo que se vio incrementado este 1 de enero pasado. El Consejo de Turismo de los Países Bajos ha decidido cambiar su prioridad. En lugar de promocionar el turismo, ahora quiere que sea un turismo sostenible y se enfoca en el mejor control de multitudes. El promocionar un destino ha dado paso a administrar un destino. El cambiar la imagen que el país ofrece hacia el exterior es parte de esta estrategia. Se acabó promocionar Holanda, ahora se promocionan los Países Bajos. Hmm, interesante, ¿no? Imagínate vivir en Ámsterdam, vivir rodeado de turistas todo el día. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que donde tú vives se convirtiese en un destino turístico? Esa era la pregunta que te formulé al comienzo y cuya respuesta espero en este enlace que encuentras en la descripción del vídeo. O enviándome un audio a santi.marginal.tv. Que sepas que si me envías tu opinión me estarás autorizando a usar tu audio si decido incluirlo en el vídeo debate que voy a hacer a continuación sobre cómo deberíamos de enfocar el turismo del futuro. ¿Le ves tú cosas positivas o negativas al turismo? ¿Positivas? Considera el caso de España, sin ir más lejos. Nombrado el año pasado por el Foro Económico Mundial como el país mejor preparado para recibir turistas, España establece año tras año un nuevo récord de turistas. En 2019, 83.700.000 visitantes que dejaron en gasto casi un 3% más que el año previo. En 2018, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el turismo contribuyó con 180.000 millones de euros a la economía española, lo que representó un 14.6% del PIB nacional. En ningún otro país del mundo el turismo aporta a la economía tanto como en España. 2.800.000 puestos de trabajo relacionados con el turismo, casi un 15% del empleo total del país. ¿Negativas? Considera cuántos barrios o ciudades enteras se han ido a pique por la especulación inmobiliaria que arrastra el turismo. ¿Cuántos vecinos con medios económicos humildes se han visto forzados a abandonar sus casas porque sus ayuntamientos les subieron el impuesto sobre el suelo hasta un nivel que ya no pudieron pagar, porque desaparecieron las tiendas económicas del barrio donde hacían sus compras o porque el ruido se hizo ya insoportable. Venecia, por ejemplo, atrae 30 millones de turistas al año, pero el número de residentes lleva decayendo desde hace tiempo. Quedan unos 55.000. ¿Vivirías tú en una ciudad entre 30 millones de turistas un año sí y otro también? A lo mejor si eres el dueño del restaurante que le cobró 1.143 euros a 4 japoneses por comer chuletón, pescado y agua mineral. Bueno, hasta aquí llego, no me pierdo en anécdotas. Más sobre todo esto con el vídeo debate que comienzo a preparar ya mismo sobre el futuro del turismo. Turismo sí, turismo no, turismo salvaje, turismo restringido, turismo sostenible… ¿Qué piensas tú sobre el turismo? ¿Te gustaría que donde vives se convirtiese en un destino turístico? Sí o no. A la derecha de la pantalla encuentras ahora mismo una encuesta para responder esta pregunta. Y espero tu mensaje de audio para que puedas escuchar tu propia opinión en el vídeo debate sobre este tema. Participa, sé parte del vídeo. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias! ¡Gracias!